Hola vecinos y vecinas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Así Hacemos Santa Juana, donde daremos a conocer importantes gestiones realizadas por nuestra Municipalidad de Santa Juana. Saludamos a nuestra colega Fabiola Morales. ¿Cómo estás Fabiola? Hola Nicolás, muy bien Nicolás. Saludar a quienes nos acompañan en este nuevo capítulo de Así Hacemos Santa Juana. Recuerda seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram y Youtube. Esta semana estuvimos con el lanzamiento de la reactivación económica. Empresa Arauco, Junta y Rade dieron a conocer acciones concretas a las problemáticas de la comuna. Acompáñenos a ver la nota. Bueno, nosotros como sector, como agrupación, fuimos muy afectados en la pérdida de nuestros bosques, en nuestras casas, en nuestro invernadero, pero esta ayuda que está haciendo Forrestar Arauco junto al municipio es muy buena porque así vamos a tener reactivación en nuestro comercio, en nuestras cosas que nosotros hacemos. Y esto es a largo plazo, no es que nos inviten a una feria y listo. Esto es un proyecto a muy largo plazo que vamos a poder comercializar. No tanto nosotros, nuestra artesanía, sino que también tenemos las señoras del Merquén, tenemos los piñateros o la señora de las hortalizas. Así que estamos bien contentos y muy agradecidos a las entidades que corresponden y decirle nomás al gobierno que nos apoye en todo lo que se pueda. Lo que hemos presentado hoy es la propuesta para construir un plan de reactivación económica que nos vamos a tardar tres meses. Va a ser un diseño que le va a permitir a la municipalidad tener una panorámica muy detallada y muy global al mismo tiempo de todos los requerimientos que se requieren en las distintas líneas de fomento productivo. Es un plan que estamos construyendo a solicitud de la empresa Arauco y que la alcaldesa ha solicitado que tenga pertinencia territorial y que sea participativo. Con lo cual vamos a estar desplegados por las distintas localidades de la comuna, recogiendo las expectativas que tienen los vecinos y vecinas de Santa Juana respecto al fomento productivo, entendiendo que la tragedia acá no solamente implicó la pérdida habitacional, sino que también el quiebre de la matriz productiva y eso hay que reconstruirlo. Como bien dice la alcaldesa, nos hizo una invitación que tiene que ver con trabajar hacia el futuro de Santa Juana. Creemos que lo que pasó fue terrible, generar oportunidades. Obviamente esas oportunidades hay que materializarlas. Uno puede tener espacios para poder trabajar y lo hemos hecho desde siempre, pos emergencia por supuesto, pero cuando la alcaldesa nos invita a mirar a largo plazo, no hace mucho sentido. Y así fue como acogimos sus requerimientos y hemos trabajado en conjunto este plan, este diseño de plan, junto a IRADE, que son obviamente una institución que tiene mucha expertisa y conocimiento en la materia. Lo que buscamos en fondo es poder tener oportunidades de desarrollo hacia adelante. Nosotros somos un vecino importante de la comuna y queremos colaborar para que esta comuna esté mejor y que se hagamos fortalecido en fondo a pos emergencia. Nos sentimos escuchados. Y lo más importante es que las instituciones, tanto las empresas como los municipios, como las reparticiones del Estado, están hechas por personas. Y estas personas hoy día están presentando un plan de reactivación económica para hacer las cosas distintas, para hacerlo con cariño, para levantar Santa Juana en una situación humanitaria complicada en la que estamos nosotros. Y eso es súper importante. Creemos que estamos reconstruyendo una nueva manera de hacer gestiones para la comunidad. Estamos reconstruyendo una nueva manera también en que las empresas ponen en el centro de sus operaciones la dignidad y los derechos de las personas. Y eso es súper importante. Estamos dando un ejemplo a la región del Bío Bío y al país de organización, de apoyo mutuo, de gestión y de rapidez, de celeridad y reconstrucción con pertinencia territorial. Bueno, Fabi, comentarte que una importante reunión organizó la Unión Comunal del Centro General de Padres y Apoderados en nuestra comuna, donde dieron a conocer las importantes actividades y gestiones que realizaron en el año 2022. Así que nos vamos a ver las declaraciones de los participantes que estuvieron en esta jornada. La verdad es que la reunión fue bien satisfactoria, bien productiva. Nosotros presentaron los proyectos que vienen como Centro de Padres. Hay varios proyectos que están ya, se van a empezar a ejecutar. Para nosotros como Centro de Padres, por sí, sacar adelante a nuestros estudiantes. Siempre nuestra finalidad es poder trabajar en conjunto con los colegios y poder generar también herramientas. Nos están aplicando varias ejecuciones para poder nosotros también participar en distintas actividades que se vienen. y nos han explicado varios también conceptos que vienen en relación a todas las actividades que vamos a tener como Centro de Padres en este nuevo año. Bueno, hoy estamos en nuestra reunión, donde evaluamos las actividades del año 2022 y también proponemos nuevas actividades para el 2023. Así que estamos muy contentos por el compromiso de nuestros apoderados que tenían hoy día de ayudarnos en exponer nuevos talleres, que se van a realizar talleres. Todo esto en función de que nos aprueben nuestra subvención para poder seguir trabajando. Nuestras actividades que vamos a realizar, olimpiadas, festival, que sea solidario. Para ir en ayuda a nuestros vecinos que también lo están pasando mal. Así que estamos muy contentos con las autoridades presentes que estuvieron acá. Nuestra alcaldesa que también estuvo dando sus puntos de vista, saludando a nuestros apoderados. Y también estamos con don Oscar que también nos está hablando sobre la descentralización de nuestros colegios. Así que estamos muy contentos con toda la asistencia de nuestros apoderados. Estamos muy contentos porque la agrupación, la Unión Comunal de Padres, Madres y Apoderados es una agrupación que colaboró mucho en la catástrofe. Le formulamos como municipio nuestros agradecimientos más sentidos y sinceros por el trabajo que hicieron en las ollas comunes, en la directiva, Eliana particularmente. Y cada una de las vecinas y apoderadas que participaron tanto en el sector rural como en el sector urbano. Luego las felicitamos por su organización y manifestaron unas ideas de talleres que estamos tratando de hacer como vincular el trabajo de Madres, Padres y Apoderados al tema de la reconstrucción de Santa Juana y que esa reconstrucción no sea en los mismos términos que teníamos antes, sino que mejor. El llamado a la unidad, al compromiso, al apoyo mutuo, a la solidaridad. Ya juntos y juntas sacar adelante a nuestros niños y niñas y también a nuestras familias que es la familia en definitiva de Santa Juana. Bueno Nicolás, te comento que esta semana se realizó la Mesa de Coordinación Social con agricultores de la comuna. La Mesa de Coordinación Social, antes llamada Mesa de Control Social, tuvo una importante reunión donde 27 representantes de los usuarios de Prodesar de los distintos sectores de Santa Juana conocieron el plan de trabajo, que es una programación estratégica que se realiza por los ingenieros y técnicos de Prodesar en conjunto con la Mesa de Coordinación Social que conoció la planificación y pueden opinar y hacer aportes a esta. Bueno, comentarles que un concierto se realizó en el Teatro Marina del Sol de la ciudad de Concepción para ir en ayuda de la reconstrucción de la escuela de Colico Bajo. En esta oportunidad se presentaron grandes artistas locales como Cherezade, Perdomo, María Luisa Araya, Ezequiel Pardo, Giovanni, Sportelli, Nelson Olate. Beneficiarios de agua potable rural, vecinos de Colico Alto y Paso Largo ven poco a poco los avances luego de los desfastadores incendios forestales en el verano. Primero fue el suministro eléctrico y ahora el agua potable. Acompáñenos a ver la nota. Colico Alto en Santa Juana. Los incendios forestales dejaron pérdidas totales aquí. Magalineira sale de su casa. Es una vecina del sector hace 40 años. Su terraza, su galpone y un bosque de eucaliptos, todo fue consumido por las llamas. A más de dos meses de la emergencia forestal, Magali recuerda cómo fueron aquellos días. Cielos cubiertos de humo, corte del suministro eléctrico y suspensión del sistema de agua potable rural. Después ya me empezaron a dar botellas con agua, para tomar y para cocinar, pues no podíamos desperdiciar mucho el agua. Los brotes comienzan a aparecer. El paisaje negro y el plomiso está dando paso al verde, un impensado. Hay signos de recuperación en los terrenos. Todo comienza a mejorar, lentamente. La reposición de la electricidad es una muestra. Otra tarea pendiente era devolver el recurso hídrico a las casas afectadas. Estamos ahora revisando el tema del agua, que es tan fundamental. Nosotros hemos dicho muchas veces, queremos más y mejor agua para aquellas personas que viven muchas veces de camiones aljibe o que tienen el recurso caso. Eso no es posible en un país en el cual queremos dignidad. Por eso estamos acá, para que a partir de esta tragedia podamos mejorar precisamente la recolección de agua para que la gente viva precisamente, como lo he dicho, en dignidad. Gracias al compromiso de la empresa y de los trabajadores, esto se ha hecho en tiempo récord y pensamos que ya en una o dos semanas más ya la gente tenga el agua en sus casas nuevamente. La instalación de dos estanques permitirá devolver el sistema de agua potable rural a 68 familias de paso largo, otro sector afectado por el fuego en Santa Juana. Están dejando atrás el racionamiento de agua que los afectó por más de 90 días. El beneficio y la comodidad de las personas que va a llegar su agüita dentro de su cocina, por ejemplo, el baño, que ahora andan con baldes para llenar la tacita del baño o para lavar su losa. A fines de mayo, los sistemas de conexión o de redes hídricas estarán en listas en todas estas. Las áreas afectadas por los incendios forestales en toda la región del Bío Bío, destrucción de cosechas, de economías, de sueños. Levantarse resulta vital. El ahora es trascendental. La esperanza está puesta que esto sea un signo de que el horizonte comienza a abrirse. Bueno, Fabi, comentarle a los vecinos y vecinas que tenemos una importante invitación desde la agrupación de Llano. Este próximo 30 de abril, a partir de las 14 horas, en el anfitriato de Plaza de Armas, se realizará el culto ampliado organizado por la Agrupación Social y Cultural de Llano, que tiene como objetivo llamar a la unidad de la reconstrucción de cinco igleses que fueron siniestradas en el mega incendio. Bueno, Nicolás, esta semana en el Salón Parroquial se hizo la entrega de los subsidios definitivos a los afectados del mega incendio en la comuna de Santa Juana. Acompáñenos a ver los comentarios de los asistentes. Yo estoy eligiendo una vivienda de tres suministros. Porque compartimos, me van a ver y mis hijas están juntas conmigo. Y eso es lo que conviene estar, estar unidos con mis hijas y yo. Muy contento, muy contento, porque de la primera casa que estaba contento, y cuando me llegue la otra, más contento todavía, porque yo perdí muchas cosas. Súper buenos los modelos. Elegimos una más grandecita, como ya ahora vamos a ser más familia. Mi bebé en camino, sí. Así que no, nos pareció súper bien, súper bien todo. Contenta. Sí, hay harta variedad. Y está, o sea, están todas buenas las casas. Se ven todas bien, sí. Que no, contenta. El día de hoy, nuevamente, convocamos a algunos vecinos para que pudieran recibir su subsidio. Y junto con ellos, hacer la elección de la vivienda definitiva. Y contarles que hasta el día de hoy tenemos cuatro resoluciones que han salido desde el Ministerio de Vivienda, donde tenemos a 76 vecinos, que son quienes tienen los recursos ya adjudicados para la vivienda definitiva. Contarles también que durante estas próximas semanas van a venir muchos más vecinos en estas nóminas, los cuales están siendo analizados desde Seremia también, y desde Serviu, específicamente, para que podamos nuevamente retomar este nuevo proceso de elección de vivienda y de entrega de subsidio. Bueno, nosotros estamos contentos hoy día. Llevamos 76 familias. Sabemos que es mucho camino por avanzar, pero a un mes y medio de la contención del incendio, tener 76 familias con su subsidio definitivo ya entregado, que estén escogiendo las viviendas que se les van a construir, es súper importante. Es un proceso que no ha terminado. Vamos a seguir llamando cada dos semanas a más gente, mientras la vayamos catastrando, ayudándolos con los documentos, para ir entregando los subsidios definitivos. Sabemos que el proceso de reconstrucción de emergencia ha andado lento, pero en definitiva ha sido súper rápido. Y eso es muy importante, porque hablábamos con Serviu y nos explicaban que en el 2017 ha demorado tres años y todavía hay en casas que no se les entrega subsidio. En cambio, acá ya llevamos 76 subsidios definitivos entregados y también le damos la oportunidad a la gente de poder decidir cuál va a ser su vivienda. Lo que es muy importante para el proceso de pertinencia territorial, escucharlos, acompañarlos en este proceso, y poder tener celeridad en la entrega de estas viviendas definitivas. Bueno, Fabi, comentarles que el espíritu emprendedor de nuestra comuna Santa Juana no se quema y tampoco se queda atrás. Es por eso que el equipo municipal visitó al destacado agricultor David Lallana, que se dedica a la reproducción del forraje hidropónico. Acompáñenme a ver de qué se trata su proyecto. Nací acá en esta localidad y vi esta alternativa de forraje hidropónico como una alternativa viable y en ayuda a los campesinos que justamente, dada esta catástrofe, necesitan una colaboración, sobre todo en la parte de la alimentación, que es donde más está el déficit. Y bueno, este alimento de forraje verde hidropónico se puede complementar con otros alimentos que tengan, como por ejemplo, fardo, el silo, se puede complementar y dar una nutrición al animal completa. Forraje hidropónico es la germinación de la semilla para producir materia vegetal de alimento de calidad, vivo y sano para los animales. Bueno, el sistema del forraje hidropónico funciona en base a agua y sin suelo. Entonces, al trabajar sin suelo uno ya va ocupando ciertos niveles para trabajar en altura. Actualmente yo tengo 6 metros de 3 niveles, los cuales produzco 8 metros cuadrados de forraje. En este espacio produzco esa cantidad, 8 metros cuadrados. Igual, si yo tuviera más espacio, podría producir mucho más, un nivel de poder ayudar a más personas que lo necesiten y se pueda producir. La idea es entregar este producto y tener el apoyo de las personas también. Y bueno, el apoyo también de la municipalidad, que es súper importante en este caso. Bueno, no solamente el forraje para animales podríamos sacar de esto, también se puede hacer la extracción de la clorofila. La clorofila es un súper alimento que lo podemos tomar incluso nosotros. Lo tengo en shot, se preparan en shot y uno se toma en shot todas las mañanas. Ya son 30 mililitros de clorofila en un vaso con agua. ¿Y eso qué nos ayuda? Nos ayuda a desintoxicar el cuerpo, un alcalinizante, nos ayuda a mejorar nuestro sistema inmune, generamos mayores defensas. Son muchas las propiedades que puede generar solamente cortar el brote y luego hacer los jugos. En el forraje hidropónico no utilizamos pesticidas, fertilizantes, solamente utilizamos agua. En mi caso yo utilizo agua de vertiente. También agua ya viene con minerales de la tierra, entonces no necesito utilizar otro tipo de químicos para producir un volumen gigantesco de forraje. Solamente agua, la semilla, que ya esté previamente hidratada y luego esperar los 15 días para producir este forraje. este forraje. Nicolás, te cuento que se realizó una clase magistral de monocultivo y sus consecuencias. Con esta actividad se buscó educar a través de la reflexión, concientizar y dar fondo histórico, social y antropológico a una realidad que afecta a Santa Juana. Las plantaciones de monocultivo, que junto a la sequía y el cambio climático, ya han dejado grandes tragedias. La iniciativa fue posible gracias a gestiones de la municipalidad a través del TAEM y la Universidad de Concepción. Bueno, comentarles que una importante actividad se desarrolló en nuestro teatro municipal, donde los vecinos y vecinas tuvieron la oportunidad de poder preguntar y también aclarar dudas sobre temáticas judiciales y también sobre equidad de género. Nos vamos con la nota. Estoy muy contento de que me hayan invitado a esta Plaza Ciudadana, ¿no es cierto?, donde hay jueces, está nuestra alcaldesa, hay muchos invitados, ¿no es cierto?, esto hacía falta, esto hacía falta acá en Santa Juana. Hay mucha gente que, sobre todo, ahí se ha hablado harto de la ruralidad, del alfabetismo digital, gente que no tiene cómo entrar a las páginas del Poder Judicial, va a ver las causas, se ha estado viendo el tema del machismo, de la gente que no ha podido con la ley para pagar el derecho a las colaciones a los niños, a los hijos. Entonces, ha sido muy interesante esta Plaza Ciudadana, yo lo felicito a las personas que hicieron posible esta avenida de los magistrados y yo creo que no va a ser la última vez que ellos van a estar acá. La verdad es que me ha parecido una reunión, una convocatoria bastante interesante, todo lo que se ha hablado acá, es muy interesante para nosotros, todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial, hay muchas cosas que se desconocen, se habla también de ruralidad, de todo lo que tiene que ver con las personas que tienen poco acceso quizás o que no saben cómo expresarse o cómo reclamar o cómo hacer solicitudes al Poder Judicial y aquí también han explicado bastante bien los pasos a seguir y lo que se debe realizar. Así que me ha parecido muy interesante esta reunión qué bueno que se estén realizando estas cosas también acá en Santa Juana porque así podemos ir aprendiendo cada vez más sobre temas relevantes como es esto del Poder Judicial. Lo que nosotros tejimos acá es una conversación con la comunidad, acercarnos a la comunidad y poder difundir, debatir y conversar sobre temas de igualdad de género, sobre todo en una comuna que está marcada por la ruralidad donde la desigualdad de género se creciente. Las preguntas que se realizaron por las personas que asistieron nos demuestran el interés por el tema y eso nos pone contentos porque está dentro de los objetivos que tenemos dentro de las actividades que decidimos realizar este año. Así como conectamos este año con Santa Juana, el año pasado fue con la comuna de San Pedro, esperamos seguir conectando con otras comunidades y seguir ligados también a Santa Juana desde los desafíos que la alcaldesa nos dejó para tratar de levantar una mesa intersectorial que disuelva o remueva algunos obstáculos que están teniendo específicamente con ocasión de los siniestros de febrero de este año. Y la verdad es que la distancia me pareció sumamente rica, interesante, un gusto volver a la comuna porque yo fui muchos años juez en Santa Juana por lo tanto fue una oportunidad de reencontrarme ahora ya desde otra perspectiva y la verdad que creo que son instancias muy necesarias compartir, acercarse a la comunidad, tener la oportunidad de dialogar, de escuchar sus inquietudes, de escuchar sus reclamos, sus preguntas o observaciones. Creo que es muy enriquecedora así que creo que debieran repetirse estas oportunidades y agradecemos mucho la instancia que se generó a través de la municipalidad para poder acercarnos a Santa Juana. Es un tremendo gesto y un tremendo espaldarazo para nuestra comuna ya lo dije tener a la Comisión de Equidad de Género del Poder Judicial tener un ministro de corte tener destacadas autoridades del Poder Judicial en nuestra comuna implica también un apoyo de una parte muy importante del Estado a nuestra hermosa comuna. Nosotros creemos que el género los problemas de género en el contexto de ruralidad hacen que seamos doblemente discriminadas entonces el acceso a la justicia que es un derecho humano es importante ante la no discriminación la igualdad ante la ley y la igualdad también en todas las tramitaciones que tengan que hacer para lograr justicia que es algo tan importante que es clave para la comuna de Santa Juana. Bueno Nicolás un agrado compartir este nuevo capítulo de Así Hacemos Santa Juana también agradecer a todas las personas que nos acompañan domingo a domingo recuerden vernos y seguirnos a través de redes sociales a través de YouTube Instagram y también del Facebook de Ilustre Municipalidad de Santa Juana y nos dejamos invitados al próximo capítulo que se realizará el próximo domingo a las 12 del día de Desplegada Municipal Así Hacemos Santa Juana ¡Nos vemos! ¡Chau chau!